Estamos aquí con Paula Díaz, que hoy ha conseguido la plata en su 23. ¿Te esperabas ganar esta medalla? Pues no, la verdad que no tenía muy claro cómo iba a acabar la carrera hasta la tercera vuelta. Era un circuito complicado, donde los errores se iban a pagar caro, pero bueno, después de ver la salida y cómo se iba desarrollando la carrera, esperaba haber conseguido el oro, pero bueno, al final la plata, que no está nada mal. ¿Y en carrera cómo te has sentido? Las primeras vueltas muy bien, además Lucía y Alida se iban vigilando, incluso pude poner ritmo yo en algunos tramos de las vueltas, pero bueno, al final las vueltas pesaron y la última vuelta se me hizo un poco larga. ¿Y ahora cuánto tiempo vas a descansar para Ruta? Pues en principio dos semanas, pero bueno, ya iremos viendo más o menos cuando llegue el momento. ¿Y en Ruta qué objetivos te vas a marcar este año? El objetivo principal va a ser el Campeonato de España de Kronos y hacer una buena Copa de España. Bueno, pues muchas gracias a ti Paula por este año de entrevistas. Muchas gracias por el ciclismo, por el seguimiento y nos vemos en las carreras.